Este sábado 31 de octubre el gimnasio de Barrio Sagrada Familia en Pérez Celedón fue el escenario de la gran final de futsal de la primera división de Costa Rica. Al ser las 7 de la noche comenzó el enfrentamiento entre PZ Futsal y su similar Esparza Futsal. En esta ocasión los porteños se presentaron con una ventaja de 3 goles. A pesar de no poder estar en el banquillo con su equipo, el director técnico Mauricio Navarro confió en el trabajo que habían realizado y sabía que en casa tenían gran posibilidad de lograr la victoria. Realmente me sentí muy tranquilo porque sabía que estábamos en manos, sabía que estábamos en manos de don Álvaro Fallas que tiene mucha experiencia. Los jugadores también me dieron mucho la confianza porque aceptaron la idea de Chuma, la idea mía era la misma, entonces me sentí muy bien. Para ganar la Pérez Celedón en campo, en campo de Pérez Celedón se necesita más que eso. Lo hemos demostrado contra Pilarán, contra Esparza, que se necesita más para ganarnos en casa. Al minuto uno se dio el primer gol por parte del equipo de Pérez Celedón con un penal de José Mora. Para la primera etapa del enfrentamiento el marcador global era de 5 a 5, por lo que los siguientes 20 minutos fueron decisivos para ambos equipos. Con una final de infarto, Pérez Celedón logra el triunfo con un marcador global de 11 a 7, ante un rival calificado como lo es Esparza Futsal, donde lamentan los resultados, pero conocen la calidad del equipo contrincante. No, 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 Pérez Celedón es un muy buen rival papá, para nadie era un respeto, nosotros sabíamos a lo que veníamos, los muchachos son unos muchachos muy jóvenes, yo soy el mayor de ellos papá, la mayoría está entre 20 años, es el primer año de nosotros, yo primero el otro año nos alcance. De esta manera el equipo del sur asegura su presencia en la Liga Premier Futsal de Costa Rica, un gran reto que deberán enfrentar a partir de febrero del 2016. Es una gran responsabilidad, pero no hay miedo, no hay miedo, no hay temor, creo que tenemos con qué resolver, tenemos con qué ir a jugar, Pérez Celedón no es un equipo que llega a escatimar, es un equipo que llega a jugar, es un equipo que llega a proponer, es un equipo que se mata durante todo el partido, no nos confiamos hasta que el árbitro dé por finalizado el partido y creo que ahí están los resultados. En los próximos días el equipo estará descansando y disfrutando del triunfo en sus días libres, sin embargo entrarán de lleno con los entrenamientos la próxima semana.